La Voz de Camila 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 Y bueno, Caterina nació en el 2015 Con una prematura ex extrema Con 29 semanas Y casi 1000 miligramos Un kilito apenas Y bueno, con secuelas Varias que determinaron Su electrodependencia Como que ella necesitaba Una asistencia respiratoria permanente Al ser tan miniatura Y alimentarse Por una sonda nasoástrica Por su naricita Y bueno, a los tres meses de vida Le practicaron la tracheostomía Que es un agujerito Bueno, como ya se sabe En la tráquea Para poder respirar Y proteger sus días respiratorias superiores Que era lo Digamos, lo principal Porque ya Su problema Es que no deglute No traga Y se puede broncoaspirar Entonces, bueno Por eso mismo La tracheostomía La asistencia respiratoria Como, digamos Un plus Para protegerla de ella Y bueno Eso determinó La electrodependencia Porque son todos Antifactos Son todos Digamos Artilugios De electromedicina Que funcionan Con electricidad Caterina estuvo internada Cinco meses y medio En la Trinidad de San Isidro En donde nació Y bueno La cuestión es que Llegamos a casa Con casi seis meses De vida Con una internación domiciliaria Con su BIPAP Con su goma de alimentación Con su aspirador Con su saturómetro Que, digamos Medía las constantes vitales Para saber Si ella estaba Bien Oxigenando bien Si tenía la frecuencia cardíaca También O sea Una terapia intensiva En casa En esta habitación Que ustedes ven Digamos Acá están todos Los dibujitos de ella Pero bueno Acá están parte De sus insumos Y acá adentro también Más insumos Y por toda la casa Insumos Entonces, bueno ¿Qué pasó? Yo creo que había pasado Una semana Que estábamos en casa Contentos Porque ella Bueno Tenía sus Digamos Sus avances De salir De la clínica Empezó a tener Avances increíbles Que es lo que representa La internacional En su ámbito ¿No? Y con sus Con sus seres queridos En forma permanente No como visita No como visita Digamos ¿No? Bueno Un día Yo me tomé Franco Un día de vacaciones Porque quería quedarme con ella Es la realidad ¿No? Y esa idea Se cortó la luz Justamente Bueno Bueno Un poco Un poco Me emociono Porque es Un antes Después Bueno Perdón Bueno Pero Se entiende Se entiende No La radio No creas Que exige Estamos en radio Vos describías Ahí tu habitación Yo siempre digo Que a veces Los silencios También dicen algo Así que Podés recuperarse Tranquila Y seguir Perfecto Nada Se cortó la luz Y yo dije Bueno Vamos a Vamos a llamar Adenor Porque Supuestamente Estábamos registradas Como pacientes Electrodependientes O usuarios Electrodependientes Por cuestiones de salud En un registro Especial de Adenor Entonces Bueno Llamamos por teléfono Todas empoderadas Como decimos Bueno Voy a hacer uso De mi primer Digamos Por decirlo de manera Cliente vivo O sea Vamos a ver Cómo funciona esto Bueno Nada Me dan un número De reclamo Me dicen Lo que siempre te dicen De 4 a 8 horas No sé Saber Blablabla Todo eso Bueno Esperamos un rato Mi marido Estaba trabajando Mi marido Trabaja en el hospital Posadas Es licenciado En enfermería Y bueno La paradoja Es que siempre Se dedico a neoy A pediatría Digamos O sea Que él La tiene un poquito Clara Cuestión Que nada Yo me empiezo A poner ansiosa Y lo llamo Por teléfono Y digo Venite No sé Hace algo Porque no teníamos Ni un grupo electrógeno Ni nada Porque contábamos Con Edenor Mariela ¿Qué autonomía En cuánto tiempo Digamos En tu caso Cada caso particular Podría subsistir Sin el suministro eléctrico Y bueno El tema Es que El BIPAP De Caterina Tiene una Digamos Una Batería Tiene una duración De 8 horas Depende también Del uso Que se le den 8 horas En forma permanente Que en ese momento Ya lo tenía En forma permanente El BIPAP ¿Qué pasa? Como era nuevo Hace muy poco tiempo Que estábamos Con el tema Con el BIPAP De ella Y era el primer corte No sabíamos En sí Cómo estaba La vida útil De la batería Entonces si yo sé Que una batería nueva Dura 8 horas No sé Esta Que autonomía tendrá Lo mismo la bomba La bomba de alimentación Una bomba viejita Que prácticamente La desenchufaba Si tenía media hora De batería Digamos La vida útil De la batería La duración Digamos En carga Y bueno El saturómetro No En cuanto lo desenchufaba No No saturaba Digamos No tenía ningún registro Y el aspirador Yo en ese momento Era el único aspirador Que tenía Era el de pared O sea No tenía Uno de batería Ahora sí lo tengo Porque bueno Después empezamos A aprender Que había otro tipo De artefactos Que nos podían salvar En estas situaciones Al menos por momentos Digamos ¿No? Y perdón Y eso fue lo que te llevó A esa situación A empezar a pensar En la ley Sí Sí totalmente Porque ¿Qué pasó? Yo me fui a Denor Y cuando vino mi marido Pasó por bomberos Se trajo un bombero Y un grupo electrógeno Y que no funcionaba Que lo tuvieron que limpiar En este momento En ese mismo momento Yo me agarré el auto Y me fui a Denor ¿No? Entonces digo Mira Escuchame Yo soy Mi hija es electrodependiente Estamos registradas ¿Qué solución me dan? No Nada Le digo Bueno Un grupo electrógeno No No tenemos grupos electrógenos Para los clientes Ah No Pero mi nena Es una cliente Electrodependiente ¿No? Cualquiera No es que yo te pido Porque no sé Porque tengo ganas No Es que no tenemos Bueno Le digo Bueno Voy a tener que ir A reclamar el ERRE Bueno Andé y reclamamos Y el anecdótico Es que yo le dije Bueno Acordate de mí Porque yo voy a venir Otra vez Pero de otra manera Acordate de mí Vas a tener novedades No me acuerdo bien Cómo fue la historia Y ahí empezó El peregrinar Empecé a estudiar Las leyes De De Electrodependientes La palabra Electrodependiente Que había una ley En la provincia de Buenos Aires Otra en La Pampa Que había provincias Que tenían sus propias Tarifas Electrodependientes En el norte En muchas provincias Del norte Pero bueno Yo en ese momento Tenía que solucionar En primera instancia Lo de Caterina ¿No? Que fue Crear una petición Después de Comer un poco La cabeza ¿No? De estudiar un poquito La petición En Chase.org Pidiendo por Luz para Caterina Con un Grupo electrógeno Para ella En tres días Edenor Nos estaba trayendo Acá a casa El grupo electrógeno Salimos en todos los medios Con Massaché Si no me acuerdo Con quién más Con Mucho Se visibilizó Y bueno Y ahí arrancó La historia De Luz para Caterina Con el logro Con la victoria Con la Teniendo asegurado Con el grupo La electricidad Con el grupo Electrógeno Que nos había dejado Edenor Y bueno Y ahí empezar A conocer Más gente Que estaba En la misma situación Que había firmado La petición De Caterina Y seguir estudiando Y después Ahí decir Chau Esto Lo tengo que hacer Y ahí salió Luz para ellos Que era Luz para En realidad Luz para todos Luz para ellos Porque todos Es muy abarcativo Digamos Entonces son ellos Los que requieren Del servicio Que es el nombre Para quienes Se quieran vincular De la página Por lo menos De Facebook Que ustedes tienen Sí, totalmente Sí, de Instagram También Luz para ellos O RG Bueno Y ahí arrancó También otra petición Con Change Y que bueno Que era Luz para ellos Obviamente Y empecé A conocer más gente A vincularnos A crear un grupo En Facebook Que era Asociación Argentina De Electrodependientes En donde empezamos A nuclearnos Con Personas Que estaban En la misma situación Pero de todo el país O sea Yo Madre De una criatura Que no sabía Que había tantos chicos Con patologías Y tantos adultos O sea Yo pensé Que los chicos Nacían Los niños Nacían sanos Y que algunos Tenían Ciertas patologías No tantos Y Mariela Cuando La dejamos participar Antes de ir al primer corte Que tenemos ahora Este y treinta Este ¿Cómo ¿Cómo te sumas Carola A esta historia Que empezó Como nos cuenta Mariela? Bueno En realidad ¿Me sumo A la historia De Mariela O cómo arranca Mi historia Con la experiencia De vida? Conri fue Un poquito De todo Fue Paciente Para trasplante Cardíaco Fue Paciente Trasplantado Cardíaco Paciente Arraigado En el extranjero Para seguir su tratamiento En pleno 2001 Porque acá Se terminaban Todas las instancias Estábamos muy parecidos A lo que se vive hoy Después Volver a Argentina Para solicitar Una intervención Quirúrgica En Italia Porque como era Un paciente derivado Necesitabas Digamos El consenso De todo el equipo médico Que lo seguía El primer error Que lo lleva a paliativo Porque Argentina Desconoce El diagnóstico italiano Con lo cual Niegan el tratamiento Que había que seguir Y quedó entrampada En Argentina En el año 2007 Que justo venía La ley De menores De menores Entonces cuando Un equipo dice El chico No está siendo Seguido como Corresponde Ahí sí Funcionaba el Estado Para decirte Ya no sos mamá De tu hijo Se tiene que quedar Porque No está siendo Seguido como Corresponde En Europa Ahí tuvo un Perigrinar Perigrinar Porque él tenía Una patología Que lo iba complicando Que era Silenciosa Que era la hipertensión Arterio pulmonar Primaria Además de la cardíaca Con lo cual Eso va siendo destrozos Hasta que bueno Cuando aparece el síntoma Ya es tardío Y bueno Esa condición De tardía Lo llevó A depender De equipos De sostén de vida Esto empieza En el 2012 Se convierte En el electrodependiente En el 2012 Viviendo en el Delta De Tigre Por suerte Siempre contamos Con una Con Mirá Un buen sostén Emocional Y De confianza Con Edenor Que siempre nos brindó Absolutamente todo Porque en el Delta Es muy difícil Conseguir una Digamos Un suministro Eléctrico Continuo Y en tensiones Adecuadas Con lo cual Directamente Se pone un transformador Para Conrado Con una bajada De media A baja Directa a casa Y bueno Y automáticamente Sin que yo lo pidiese Me entregan Dos grupos Electrógenos A falta de uno Para darle la posibilidad Porque vos no podés Tener un grupo Más de seis horas Encendido Entonces Entonces alternaba Con uno Y con otro Para sostenerlo A Conry Bueno También fue Paciente De internación Domiciliaria Y también Es un paciente De mala praxis Así que Un poco De todo O sea Conry En sus diecinueve De años Cuatro meses Y cuatro De vida Transitó Por todos Los estados De cualquier Paciente Comprendiendo A él Y teniendo La inteligencia Para saber Entender Lo que tenía Que enfrentar Desde muy Chiquitito Bueno Un día Él ve La petición De Mariela A la firma Porque él Era muy solidario Con sus pares Él amaba Sus padres Y sobre todo Los bebés Y me dice Mami Te tenés que poner En contacto Con Mariela Porque podemos Brindarle Algunos aportes Que uno tiene Por la experiencia ¿No? Y bueno Justo la llamó Mariela Ella estaba Dando una nota Y me dice Mira ¿Te puedo llamar En un ratito Que termino la nota? Y sí Bueno Desde ahí Nos volvimos En inseparables En realidad Éramos un trío Era el varoncito Con las dos nonas Formamos realmente Un trío Hermoso Un trío Y con una Con una concepción Del amor Porque yo Hablaba con Mariela Y le decía Mariela ¿Vos te diste cuenta La magnitud De luz para ellos? Porque yo hace muchos años Le dije a ella Nosotros somos más Que una ley De electrodependientes No solo Vamos a ayudar A garantizar Y concientizar Acompañamos A los Electrodependientes Desde la hora cero Hasta el último Minuto de su día Y no es solo Que lo lleve a la situación Rosati Y mamá de Conrado Y mamá de Conrado Y Mariela Duarte La mamá de Caterina Dos Electrodependientes Dos luchadoras Por la sanción De la ley 27351 Nos queda 25 minutos Nos queda 25 minutos El programa Pero ya tengo La certeza Que nos vamos a quedar Recontra cortitos Con todas las cosas Que le queremos preguntar Pero acuérdate Tienen un Facebook Y un Instagram En luz para ellos Y si querés información Sobre el tema De electrodependientes Puedes entrar A argentina.gov.ar Barra Electrodependientes Para tener información También quiero que hablemos Después de la pregunta Que te va a hacer Karina Vieta ahora Quiero que hablemos De cuáles son los derechos Porque tenés que conocerlos Porque solo conociendo Tus derechos Vas a poder reclamarlos Y hacerse cuenta Así que Karina Perdón Y te paso No Al contrario Oscar Al contrario Y la verdad que Me parece que la parte humana La relación de ustedes Es lo más importante Simplemente que para la audiencia A lo mejor Ante el desconocimiento Sería interesante saber Cuáles son las condiciones De salud Que puede ayudar A una persona A necesitar En tener Una dependencia Con estos insumos Eléctricos ¿Cuáles son las condiciones Para ser un electrodependiente? Ustedes fueron averiguando En este trayecto Y se fueron conectando Con personas Con diferentes patologías ¿Cuáles pueden llegar a ser? Karina Bueno ¿Yo? Bueno Desde una cardiopatía Una fibrosis quística Un ACV El AME Que es la atrofia muscular espinal Un accidente de tránsito Cualquier accidente doméstico Un accidente de incendio Por ejemplo Que te deja en un estado de hipoxia O sea Cualquier circunstancia de salud Que pueda condicionar Tu independencia Y tu libertad En tu calidad de vida O sea Vos perdés Alguna función Como decía Conri Algún poder Alguna habilidad Que te deja condicionado O incluso Una cuadriplegia En realidad Es muy complicado El tema de ¿Qué te puede llevar A una electrodependencia? O sea Definir En patologías Lo que te puede definir Como electrodependiente A futuro En realidad Una cronicidad De cualquier enfermedad Como un EPOC El ser fumador Toda tu vida Te puede generar Una electrodependencia A una determinada edad ¿No? O tiempo de De nicotina En los pulmones Es tan amplio Tan amplio Lo que abarca Que en realidad Uno Justamente Cuando Tiene que pedir La electrodependencia Tiene lo que llaman Los CIE Que son Las categorías O las enfermedades Que te pueden llevar Y que son necesarias De especificar Al momento De completar El formulario Lo hace el médico Busca El código CIE Que corresponde A tu patología Y tiene que describir La cantidad De aparatos Que el paciente Requiere Para poder En condición Sinecuanón Digamos La verdad es que Es un tema Sumamente interesante Porque en el curso De la vida De cualquiera Puede llegar A necesitar Esta asistencia ¿Y cuál Es la manera Para empezar A dar A conocer Y sensibilizar Para que la gente Pueda registrarse ¿Cuál sería el trámite? ¿Es tu médico El que te va A orientar? Debería Mariela No Digo Completando esta pregunta Que te hace Karina Mariela Contanos un poco De la ley Específicamente 27 351 Porque crea un registro Y hay toda una serie De pautas Y de derechos Que te genera la ley El primero Y el más importante Es la gratuidad En el servicio Este De electricidad Pero contanos un poco Esto que te decía ¿Cómo ¿Cómo te inscribís? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que establece la ley? Para que se conozca Un poco ¿Qué es el fruto Del trabajo de ustedes? Para empezar La ley define La persona Electrodependiente ¿No? Que es como Bien dijo Caro Es quien requiere De un suministro Constante Y en niveles De tensión Adecuadas E ininterrumpido Obviamente ¿No? Como dije Constante Para estos Digamos Insumos O estos aparatos Que sostienen Tu vida Como usar Un respirador Un D-PAP Un concentrador De oxígeno Una bomba De alimentación Una bomba De diálisis Domiciliaria Y un aspirador De secreciones Y en la reglamentación De la ley Que es Digamos Fue reglamentada En el Ministerio de Salud Con el 1538 Con la resolución 1538 Del 2017 Determina Que las personas Electrodependientes Son aquellas Que utilizan Todo lo que sea Un soporte Ventilatorio Invasivo O no invasivo Una bomba De alimentación Constante O digamos Eso no hay Ninguna determinación De tiempo Puedes usarlo Por la noche O durante todo el día No sos ni más Ni menos Electrodependiente Por eso A eso me refiero Una bomba De diálisis Domiciliaria Y si bien No está Especificado En la resolución Un aspirador De secreciones Porque hay quien Tiene Está tracheostomizado Y requiere De un aspirador Y tal vez No tiene un D-PAP Por ejemplo Pero eso sería En casos de tracheostomía Y el aspirador Y entonces La manera De digamos De inscribirse Es registrándose En el registro De electrodependientes Por cuestiones de salud Que funciona Dentro del Ministerio De Salud De la Nación Y es por medio De la presentación Vía presencial Carta O por trámites A distancia De un formulario De inscripción En el que Tienes que completar Los datos De la persona Electrodependiente Del médico Y del titular Del servicio De electricidad ¿Sí? Como bien habías comentado Es Oscar Es la gratuidad Uno de los Digamos De los derechos Que otorga la ley Pero el principal Y el más importante Es una FAE Que es una fuente Alternativa De electricidad Que para sostener Ese Digamos Ese aparato De electromedicina Encendido Y en el funcionamiento Como soporte de vida O sea Por más que tengas Una gratuidad Si no tenés Una FAE Claro Si no tenés luz Por más gratuidad Que tengas Te morirás Con vida La gratuidad No Te la van a mantener La FAE Por eso es principalmente La fuente Alternativa Y en caso De bueno De poder En la provincia De Buenos Aires Por ejemplo Están entregando Generadores Y en lo que es Conurbano Y en Orida del Sur Están entregando FAE Que son las caminas Muy grandes Dependiendo De la cantidad De aparatos Que utilice La persona Electrodependiente Con 6 o 12 Baterías O 8 Digamos ¿No? En PES Son las baterías Exactamente La complejidad De la persona En cuanto más Aparatos tenés Más baterías Vas a necesitar ¿Sí? Entonces Esas son las formas En que uno Se inscribe Vía TAC Nosotros siempre Recomendamos hacerlo Que nosotros Desde Luz para Ellos Desde la Red Argentina De Electrodependientes Hacemos las inscripciones ¿Por qué? Porque Digamos Si vos lo inicias Por una vía telemática Tenés un seguimiento No se extravían Los papeles No hay problema Digamos De Tiempos O sea De que llegue una carta O se pierda en el camino O que llegue a meses Tardas Y que tarde Para la oficina De la red Es una cuestión Muy En ese sentido Que Digamos Se deja de lado Un poco la logística Y se va A lo directo El trámite a distancia Yo siempre Caro Lo recomendamos Por esa cuestión ¿Quieres acotar algo, Caro? No Sí No Pero quiere preguntar, Oscar Sí, sí ¿Qué tal? Buenos días Dos cositas Primero Saber la cantidad De electrodependientes Que hay en el país Y en qué regiones O qué regiones hay más Y el otro tema Había leído Que Ustedes sabrán Obviamente Decirme Que hay un cierto Financiamiento Puede ser Para las desinstalaciones A partir del ENRE En los lugares En las casas ¿Es yo? Sí Mira Lo primero Estamos alrededor El número Es todos los días Creciente Pero Cuando iniciamos O sea Cuando se reglamentó La ley Se empezaron a escribir Calculábamos 7.500 Electrodependientes Y hoy llegamos A más de 14.000 En estos años O sea Que están Con registro O sea Estamos hablando De registrados Porque Todos los días Te pueden hacer Un bebé Prematuro Todos los días Hay un accidente Todos los días Se empeora un cuadro Sobre todo Ahora con el COVID La electrodependencia Va a ser una cuestión Bastante compleja Porque deja secuelas Terribles En ambos pulmones Los deja fibrasados Y no se sabe En determinados casos Qué posibilidad De recuperación Tienen esos pulmones Con lo cual En el caso de pulmones También te puede pasar Que pasa fallo renal Y quedas condicionado A diálisis domiciliaria Con lo cual Es bastante complejo Con respecto A esta financiación Nosotras Por una cuestión Que no entendemos Quedamos fuera De lo que fue El trabajo Dentro del ENRE No nos invitaban A la mesa de diálogo Cosa de que ahora Lo estamos tratando De enmendar Primero porque La realidad La realidad Habla de que En realidad Ese beneficio Lo querían Para los CDI Que son los certificados De instalación Pero hoy en día O por lo menos En mi caso Que yo vivo En una casa De 120 años Y alquilada Te imaginas Que el sistema eléctrico Era de cables de tela Cuando el ENOR Me viene a instalar La FAE Con las UPS Lo que hace Es hacer Una instalación Aparte En el cuarto Donde mi hijo Estaba recintado Y en su baño ¿No? ¿Y qué hizo? Del medidor Sacó un cableado Que va a un tablero Principal Para lo que son Las UPS E hizo una instalación ENOR Para la conexión De las UPS Con lo cual Ya el tema Del certificado De instalación Que requerían Para cuando te ponen Un grupo electrógeno Por la responsabilidad Que significa Porque vos Por ejemplo Si vos pones Un grupo electrógeno Y hay un cortocircuito En la casa Porque la instalación No está hecha Como corresponde Bueno Ahí podría tener El ENOR Una complicación Legal Pero siendo Las baterías UPS Uno puede perfectamente Sustituir Ese gasto Con la instalación Que te manda el ENOR O sea El ENOR viene Te hace la instalación Del tablero Específico Para la UPS Que es en realidad Lo que requiere El electrodependiente Porque hay una cuestión Y perdónenme Yo tengo dos medidores En mi casa Uno que se desinstaló Cuando murió mi hijo Que está colgado Acá en la pared De recuerdo Porque yo consideré Que mi hijo Era el que tenía Condición de electrodependencia Y el sostén Gratuito Se lo tenían que dar A él Y a los equipos Y no me apoyé Ni me acosté En la idea De tener un beneficio Estás a cero Y como muchos Aprovecharon Y se armaron Hasta el taller De vidrio En el garage De la casa ¿Qué sería? Entonces A mí me dolía eso Porque no es que Hablamos de gratuidad El Estado O sea La condición de gratuidad Es para el bolsillo De los demás Una no gratuidad O sea Lo pagaban todos A la luz de mi hijo Lo pagaban todos ustedes ¿Me entienden Lo que quiero decir? Y Conti Siempre me enseñó Que en el camino De lo correcto Nunca nos íbamos a equivocar Y no íbamos a ser Deudores De absolutamente nada Si nos gozaba De un beneficio Que le daba un derecho Perdón Porque me emociono Porque él era el que era correcto Él más de una vez Me decía Mamá Estás torciendo Y me volví al carril ¿No? Con lo cual Es algo que yo Cuando empezamos a participar De esa mesa de diálogo Que ya hubo un compromiso Por parte del ENRE De considerarnos Y aparte porque Hay algo que está sucediendo Que es hermoso En materia de electrodependencia La Auditoría General de Nación Armó un taller particular Para este caso Que no sucedió Con ninguna ley De otro tipo O sea La ley de electrodependientes Es algo que está siendo Totalmente tutelado Por las agencias Las auditorías Procuración O sea Está hasta El defensor del pueblo Atrás de los electrodependientes Es una cosa magnánima De donde la quieras ver Hay una gran protección Hacia esta ley Y hay que cuidarla Para no enviciarla Para que siga siendo Un derecho perpetuado Para todos los efectos dependientes Desde que está la ley Hasta que No se requiera más Pero hay que cuidarla mucho Hay que cuidarla mucho Hay que cuidarla La esencia De esa normativa Y cuidarla Cuidarla y hacerla conocer De alguna manera Hubo un caso Que fue bastante Trascendido lamentablemente Y fue el caso de Valentino ¿No? Sí Este Que demuestra La necesidad De que también El Estado cumpla Con uno de los aspectos Que prevé la ley Que es la Que es Y este no está Tan intensificado Que es el tema Hacer campañas De difusión Y de educación En torno a este tema En el caso de Valentino Pasó justamente Contarlo un poco Mariela Porque Es lo que no queremos Que suceda No Y bueno ¿Qué es lo que ocurrió Lo que dijiste? ¿No? La falta de difusión Está dentro de la ley La difusión Por parte del Estado No se cumplió Como debería haberse cumplido Digamos ¿No? Con la continuidad O sea Si tal vez se hizo En algunas instancias Pero no se perpetuó En forma permanente ¿No? Y eso también Un poco obedece A que A que por parte de ellos No se hizo Pero por parte De digamos De las asociaciones Por parte de las organizaciones Más que nada De electrodependientes Es que Nos tienen que dar La posibilidad ¿Sí? Como Como Estado De participar En ese tipo De difusiones ¿No? Darnos el espacio Y la verdad Que no lo No se está cumpliendo Esto Te digo En términos De todos los gobiernos Porque estamos En el segundo gobierno Desde que se sancionó La ley Digamos ¿No? A lo que voy Es que Nosotras como organizaciones Tengamos ese espacio ¿Sí? No sé, Caro Nosotros estamos En unos días Vamos a tener Una reunión Con salud Y justamente Vamos a plantear Que así como Se lanzan Las campañas De cuídate O cuídate Y cuídanos Que sea Si tenés Si tenés algún paciente Algún pariente O familiar Amigo Electrodependiente Contactá A Por ejemplo Luz para ellos Contactá A la red Argentina Electrodependiente Que es nuestra A la asociación Argentina Electrodependiente Que bueno Mariela La presidió Pero después Por cuestiones Personales Y por La dejé La dejó Renunció Al cargo Y bueno Y arrancamos Nosotras Desde el corazón O sea Tratando justamente De llegar a todos ¿No? Porque nosotros Por más que Hagamos esta difusión A través de las redes La gente a veces Cuando le nace Un hijo No sabe A quién acudir No sabe Y en los hospitales No te dicen Nos buscaría Que hayan banners En los hospitales En las puertas De las terapias Neonatales Pediátricas Adultos Unidas coronarias Donde diga Si usted tiene Un conocido Electrodependiente Contactar Y nos ponen Los hashtags Y o El número de teléfono Personal de nosotras Para poder asesorar O de todas las organizaciones Que trabajen En pos de esto ¿No? Y porque eso Yo hago Como un pequeño paréntesis Porque Ellos te derivan A la página De argentina.gov.ar Barra de electrodependientes Para interiorizarte Pero Hay personas Que no se llevan bien Con todo lo que es La tecnología Entonces Para eso Estamos nosotros Para orientarlos Para enseñarles En el caso De que no tengan Los medios Poder hacerse los nosotros Pero particularmente Explicarles Como pasa Con las personas Jubiladas O los hijitos Quiero decir No los jubilados Los hijitos Que no saben hacerlo Entonces siempre No solamente Con el tema De electrodependientes Con cualquier Trámite virtual ¿No? Entonces Bien Perfecto El tag Te deriva Te dice Todo Pero No todos saben Que hay que Iniciar el trámite Por ejemplo Con el DNI Del beneficiario De la persona Electrodependiente Hay muchos padres Que lo iniciaron Con sus propios DNI Fueron trámites Que no prosperaron Porque tienen que estar A nombre de la persona Electrodependiente Eso es un pequeño ejemplo Entonces ¿Por qué derivarnos A las organizaciones? Para eso Para que nosotros Podamos colaborar Con el Con el Con el Estado Con el Gobierno En este momento Con el Ministerio de Salud Para poder Agilizar esos trámites Y que prosperen Que queden muertos En el En el sistema GD ¿Entienden? ¿No? Entonces Por eso mismo Nada más Que es Que nosotros Pretendemos Que nos deriven A las organizaciones Como para poder No Darle A vocarlo Digamos ¿No? Chica Perdón Sí, sí No, no, no Karina Estamos en los últimos minutos Del programa Y me pido Como una Sintesis en la respuesta Simplemente Porque me pareció Interesante Para ver la dimensión Que está teniendo Estamos tomando Todos Conciencia De las necesidades Que tienen Las personas Electrodependentes Sabía que había Un proyecto de ley Para incluir Esta variable La electrodependencia Dentro de los censos Poblacionales Que se hacen En Argentina No sé si ustedes Conocen Y saben Cómo está Ese estado De ese proyecto La verdad Que yo desconozco Pero fue uno De los principales Digamos Las propuestas Que nosotros Quisimos Que se incluya ¿No? No solamente En el censo Nacional Sino que haya Un censo Tipo de salud Más que nada ¿Sí? Como para que se determine Un censo general Junto con el que se hace Cada Creo que es Cada 10 años ¿No? 10 años Cada 10 años Y otro censo A nivel de salud Por eso fue que Nos habíamos reunido En ese entonces Con Creo que era Con Susana ¿No Carola? Con Susana Que era la subsecretaria De gestiones especiales Del Ministerio de Salud Durante la gestión Macri La responsable Del RECS Ahora está Mariano Silvera Que es Un genio También Un genio Un genio Y estamos siempre Debatiendo Cómo podemos Mejorar Hasta el tema De la vacunación Porque ese es otro tema Que estamos teniendo Que no Que no estamos hablando De que los Electrodependientes Salvo en la provincia De Santa Fe A través de la Fundación Emperador Que lo quiero dejar Bien clarito Santa Fe vacunó A todos sus Electrodependientes Y a familiares De contacto estrecho Cosa que no está sucediendo A nivel nacional O sea Otra vez Hay una provincia Que lleva la vanguardia De lo que tendrá Que llevar El Estado Nacional Exactamente Pero no es una crítica Al Estado Nacional Sino Es que A las organizaciones Si se nos diera La capacidad De participación Que requerir Necesitamos Estas cosas No se les escaparía Fíjate Carola Yo quiero En la línea Esto que decís Y en los dos Tres minutitos Que nos quedan Este rescate Que vos hacete El trabajo De las organizaciones Que compartimos Y que parte También del trabajo Que nosotros hacemos De la importancia De la importancia Real que tienen Porque la persona Que nos está Escuchando No tiene vínculo Con este tipo De grupos Pero vos fíjate Ustedes Conformaron Una organización Inclusaron una ley Con todas las dificultades Que implica Inclusaron una ley Que se sancionó Con unanimidad Pero que después Hay que reglamentarla Pero que después Hay que ponerla En práctica En granas instituciones El registro ¿Las provincias Están todas adheridas? Pregunta corta ¿Ya a esta altura? No ¿Todavía faltan? ¿Cuáles faltan? Ahí lo digo yo Corrientes Tuvo dos En el 2017 Tuvo dos Leyes sancionadas Y promuladas Perdón No promuladas Sancionadas Y vetadas Y vetadas Jujuy Pasó lo mismo Tuvo una Creo que fue en el 2018 Una sanción de ley Que fue vetada Porque determinaron Que eran por cuestiones políticas Y no se entendió Entonces El Digamos El El aporte Que se quería dar A las personas Electrodependientes En la provincia No entendieron el mensaje Quiero decir No Porque no es un tema político Es un tema de vida Es un tema de salud Es un tema Que abarca mucho más Que Que la política Por eso de ello Nosotros Digamos No No tenemos Ningún tipo De afinidad ¿No? En ese sentido Lo que hacemos Es ayudar A acompañar El Entrodependiente Todos los días En todos Sus momentos Y aparte de eso La contención emocional ¿Y qué otra provincia? ¿Eran Jujuy? Mira Corrientes No la tengo presente En este momento Pero No tenía Una ley Pero Santiago del Estero Santiago del Estero Me pareció No, no, no Adhirió Pero después de mucho tiempo Yo lo que quería rescatar Un poco de esto Más allá de que haya Dos, tres provincias Que no la hayan hecho Y que es lamentable Y mucho más lamentable Por lo que dice Mariela De hacer una lectura política De esto Político partidaria Los que ustedes consiguieron Creo que tiene una dimensión Y casi terminamos el programa con esto Que es Que Hasta que ustedes No consiguieron la sanción de la ley Quien determinaba La situación De quién era o no Electrodependiente Eran las empresas Distribuidoras Distribuidoras Que más allá de que se han comportado Muy bien Como cuenta Carole En su caso particular No suelen tener una sensibilidad Ni empatía Con los usuarios Y pasó a ser el Estado El Ministerio de Salud Con todas las Dificultades Que puede haber En este tipo de situaciones Pero ustedes consiguieron Que algo Que estaba en manos De empresas privadas Cuyo fin es el lucro Va a estar Con sus limitaciones Como debe ser En manos del Estado Para ser parte de políticas Marcas Es posible hacer cosas Estudiado el derecho De la vida El derecho de la vida Pasa a ser El bien jurídico Tutelado No solo a nivel Legislativo Sino a nivel ejecutivo O sea Por primera vez El ejecutivo Se pone Sobre los hombros El valor De la vida humana Bueno Se nos acabó el tiempo Mariela Carola Carola Que es lo correcto Diría Conrado Sí Es lo que corresponde Exactamente Así que bueno Le agradecemos Infíritamente A Carola Rosati Y la mamá De Conrado Mariela Duarte La mamá De Caterina Impulsoras De lo que es La ley 23 751 Que lo dije bien De electro De electrodependientes Espero que este programa Te haya servido Por un lado Primero para Para entender Que es posible Hacer cosas Que siempre las cosas No las tienen que hacer Los demás Sino que vos Es posible Que si tenés No en el caso De electrodependencia En el que fueres Tenés posibilidad De incidir Sobre la realidad Y otra cosa Que les agradecemos Mucho En la tarea Que ustedes hacen La convicción De que la luz Es vida Muchas gracias